Hola, buenas noches. Hoy os traigo para hacer un fumet de marisco. Un fumet con las gambas, las cabezas y los cuerpos que vamos a usar durante estos días de navidad, por ejemplo, hay platos que usamos solo con el cuerpo y esto lo que hacemos, yo lo que hago, lo meto en una bolsa y lo congelo. Estos están, los he remojado un poquito en agua para quitarles ese poquito de hielo, pero vamos, que se van a hacer igual. Ahora medio kilo. Una cebolla cortada pequeñita, un diente de ajo, aceite y un litro y medio de agua. Podríamos ponerle más cosas. Hay gente que le pone puerro, le pone tomate, pero un concentrado pues queda muy muy fuerte. Tiene que ser suave porque tenemos que contar que en las paellas o en las fideuas vamos a echarle pescado y marisco. Entonces si lo hacemos muy fuerte, pues no. Que tenga un poquito de sabor, que ya va a tener bastante, puesto que le vamos a añadir más cosas. Bueno, vamos hacia la olla y os enseño cómo se hace y veréis qué sencillo. Lo primero vamos a colocar el menú plancha. Sofreír, plancha, ajuste el tiempo de cocción. Le damos un poquito más de tiempo. El proceso de cocción comienza. Y ponemos aceite en el culete. Una cosita así ya va a bastante. Ahora lo que haremos será echar las cabezas y los cuerpos de los gambones. Echamos con cuidadito porque veis que os digo que me han soltado un poquito de agua. Y por ejemplo, porque mañana queremos hacer un arrocito, unos fideos, pues ya tenemos hecho el fumet. Ahora lo que vamos a hacer es sofreírlas. Y la cebolla se la echaremos luego porque si lo echamos todo a la vez lo que vamos a hacer es cocerlas. Primero lo vamos a dejar, de llans que frían ahí. Vale, que le cambien el color y seguimos. Después unos 3 o 4 minutos que lleva, veis, un cambio de color y ya no hay agua. Un poquito aguacapia no hay, ya ves, es todo concentradito. Bueno, vamos a ver cuando le echamos la cebolla, veis, la cebollita y el diente de ajo. Lo vamos a sofreír, no le vamos a echar sal, ¿vale? Para el momento que hagamos el arroz, en los videos contemos la sal que le echemos al momento. Y ahora lo vamos a dejar aquí, pues que ya se hará unos 4 o 5 minutos. Vale. Lleva 4 minutos, como os dije. Bueno, pues ahora cancelamos. Y echamos el agua. Yo tengo aquí un litro y medio. Puesto que tengo medio kilo. Entre cabeza y cuerpo. Ahora elegiremos. Le daremos 10 minutos, que es lo que luego lo tendremos. El proceso de cocción comienza. Pero lo vamos a poner a 140. 140 grados. Para que esto arranque a hervir. Cuando hierva, sacará la espuma, que son las impurezas. Y entonces las quitaremos. Quitaremos esa espuma y luego será cuando pondremos a cocinar el fumet. Bueno, ya tenemos por ahí la espumita que os decía. Y lo que vamos a hacer es eso, ¿eh? Esfumar. Vamos a espumarlo. Hoy de fondo tengo mi lavadora, ¿eh? Estoy aprovechando por la noche, puesto que ya sabéis que por el día estoy todo el día fuera de casa. Entonces aprovecho por la noche para hacer estas cositas. Ya que lo tenemos así más o menos, ¿eh? Ya podemos cerrar la olla, puesto que aún sigue con los 10 minutos que haremos. Entonces cerraremos la olla. Y válvula cerrada. Bajaremos a 130. 130 grados. Y le daremos un punto de presión. Presión alta. Modelo E y F igual. Y modelo D. Menú cocina, 10 minutos, alta presión. Cuando acabe lo dejaremos despresurizar sola. Lo colaremos. Y lo tendremos listo para hacer o un arroz o unos pediditos. El tiempo que le dimos terminó y ha despresurizado sola. Y ya tenemos aquí hecho el fumet. ¿Vale? Pero ahora lo que vamos a hacer es colarlo. ¿Veis? Colarlo tenemos un buenísimo fumet que va a dar un sabor muy rico a los arroces y a los fideos. Bueno, pues nada. Que lo voy a colar. Y os enseño el resultado. Y aquí tenéis el fumet con las cabecitas y los cuerpos, bueno, y las cascas, perdón, de los gambones. Bueno, pues ahora lo que haremos será taparlo. Así. Lo dejaremos así. Si vuestro bote no tiene esto, pues lo dejáis destapado. Y cuando esté frío, lo que haremos será cerrarlo y llevarlo a la nevera. Y ya tenemos preparado un rico fumet para nuestros arroces y nuestros fideos. Pues espero que os haya gustado. Muchísimas gracias y como siempre, hasta la próxima receta. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta otra vez.